Y aparece 165 veces en el original griego la palabra amigo, pero en el español aparece 94 veces la palabra amigo, amistad, entrega. En el Antiguo Testamento aparece 60 veces la palabra amigos. Y 50 y pico de veces aparece en el libro de los Proverbios, que fue el sabio Salomón. Muchos de ustedes habrán oído hablar de él, hijo del rey David, el que hizo el templo de Jerusalén, Salomón. En el Nuevo Testamento, 30 y pico de veces aparece la palabra amigo, pero de los 30 y pico, 20 y pico de esas veces, lo usa el libro de Lucas. El que escribió el evangelio según San Lucas era un científico, era un doctor, era un médico. Quiere decir que la amistad necesita sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. O sea que para usted poder manejar, para usted poder bregar con lo que es la amistad, usted va a tener que utilizar más que lo que usted se imagina. La Biblia dice que Dios creó los cielos con inteligencia y la tierra con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría es saber utilizar las cosas por las cuales fueron creadas. Por ejemplo, ¿qué no es sabiduría? Porque este lapicero no fue creado para limpiar los oídos. Este lapicero fue creado para escribir esto en sabiduría. Cuando usted hace algo por la cual fue creado y hace lo contrario, usted no está siendo sábado. Ejemplo, si Dios hubiera querido que yo fumara, sencillamente no me hubiera puesto la nariz, me hubiera hecho una chimenea en la cabeza. Se lo aseguro. Si Dios me hubiera querido borracho a mí, no me hubiera hecho como soy, me hubiera puesto tal vez una pileta para orinar toda la noche. Esas son cosas que son contra la sabiduría. ¿Me está entendiendo? Entonces, el abuso de todo eso, el abuso de todas las cosas que hay, que por supuesto todo eso envuelve dinero. Te estoy hablando de esto porque es importante nosotros, no solamente en estos momentos de crisis. Nadie está hablando que la cerveza está cara, nadie está hablando que el cigarrillo está caro, nadie está... Nadie está hablando de eso, nadie está hablando, nadie está hablando que la cosa está mala, la piña está mala. Pero para los vicios hay dinero para todo el mundo, todo el mundo tiene dinero para los vicios. Eso es increíble, hermano, increíble. Los momentos más críticos de la nación americana es donde más alcohol y más drogas se han vendido en este país. ¿Sabe usted por qué? Porque no hay amistades. La gente no tiene con quién hablar, no tiene con quién llenar su necesidad interna de sentirse amado, correspondido, sentirse entendido. Por eso el vicio es el que destruye el corazón del hombre. La amistad, el amigo, no nace de la noche a la mañana. Es una cosa que va dándose poco a poco, poco a poco se va creando y se va creando de una forma interesante. ¿Vuelvo? Porque aquel niño, yo hablé sobre el alcohol, hablé sobre los vicios y recuerdo que le dije, todo hombre que está atado puede ser libre. Al otro día, en el mensaje, el niño iba empujando un caballero, un señor lo iba empujando. Papi, cuando veo que el niño se va acercando, escucho que el niño le dice al papá llorando, Papi, ese señor que está hablando ahí, dice que si tú le das tu corazón a Jesucristo, tú no vas a beber más. Dice que va a haber dinero para la comida en la casa. Que no le vas a pegar a mami nunca más, papi. Amados hermanos, eso me partió el alma porque un niño de nueve años tenía más capacidad que un viejo que no le daba la gana de entender lo que significa amar a Dios, amar a su prójimo, a su familia y vengar lo que Dios le dio de todo corazón. Una ocasión, estaba hablando de Julio César y Grasso, Grasso mandaba a todo el mundo con el dedo, pero Julio César, Julio César cuando iba a la batalla, se metía entre medio de sus soldados, el general más grande que ha existido en todos los tiempos. Comía trigo guisado sin carnes, comía la comida de los soldados, dormía con él, Julio César mandó a quemar su tienda para dormir con sus soldados. Terrible hermano, cuando el Senado lo traicionó a Julio César, sus soldados le dieron sus ahorros, su dinero, el oro que tenían, sus piedras preciosas, se lo pusieron en la mano a Julio César. Porque no era su general, era su amigo, era el hombre que había luchado por ellos, era el hombre que los había hecho gente, a todas esas personas, encontrar un amigo, encontrar la amistad de alguien que te respalde, que pueda hacer algo bueno por tu vida, eso no es fácil. Usted sabe lo que es Julio César, recibiendo el dinero que le había pagado a sus soldados, con ese dinero, contrató más y ganó a graso. Porque ¿saben lo que pasó? Los soldados miraron que el que tenían era un tirano, un sinvergüenza, un abusador, un vividor, lo abandonaron y se fueron con Julio César. Cuando Julio César entró por la ciudad de Roma, toda la ciudad lo aclamó, y todos esos soldados que dieron su dinero, que lo apoyaron, que trabajaron con él, gobernaron con él. Fueron generales, algunos de ellos llegaron a ser procuradores, gobernadores, reinaron con él. Si nunca encuentras un amigo, jamás serás sin nada en esta vida. Sigue solo. La soledad es el tique de ida y vuelta al precipicio. Sigue solo. La soledad cumplirá su propósito de acabar contigo. La soledad es lo contrario a la amistad. La soledad es impune, implacable, incablandable. La soledad no tiene misericordia. La soledad no tiene oídos porque no habla. La amistad es el sentimiento de un ser humano que se te acerca y dice, yo quiero estar contigo. Quiero apoyarte. Quiero seguir hacia adelante.